El Córdoba, colista de la Liga 1-2-3, espera acabar con una racha de 7 partidos sin ganar. Para ello, los andaluces podrían alinear a Sergi Guardiola. El máximo goleador del equipo con 5 dianas vuelve tras una jornada ausente por Sanción. En la cultural esperan reencontrarse con la victoria después de más de dos meses. El partido de Córdoba no es final, ni mucho menos, pero es un partido importantísimo. El partido de Córdoba se va a afrontar como se afronta la totalidad de encuentros, que es con el objetivo de ganar. Si vamos allí a mostrar lo que somos y a competir y a jugar de verdad, creo que tenemos muchas posibilidades.